Cazadores de tesoro Solo hay que resolver este puzzle que estas viendo a continuación El cual ahora nos va a pedir utilizar Levioso en este lugar donde vamos a colocar este cubo Para que se nos abra una puerta oculta Si aun no sabes como llegar a este lugar te voy a dejar este video que estas viendo a continuación Para poder obtener este mapa del tesoro que como te menciono sera el ultimo que utilicemos Simplemente vamos a venir a esta puerta que estas viendo a continuación para que se nos pueda abrir literalmente Y ahora si vamos a poder recolectar el ultimo mapa del tesoro Ahora hay que venir a esta ubicación que realmente esta bastante sencilla Simplemente hay que venir a este campamento En el cual pues bueno para no variar vamos a encontrar a un monton de enemigos Nuevamente vente preparado ya que todos los enemigos que nos encontramos aqui Van a ser bastante poderosos Y pues bueno simplemente hay que eliminarlos para poder hacer este quest de forma muy muy sencilla Una vez que hayamos eliminado a todos los brujos Vamos a irnos a esta localización que estas viendo a continuación Osea es la misma solo vamos a identificar donde esten las campanas Y ahora vamos a tocarlas en el siguiente orden que vas a ver a continuación Ahora lo único que hay que hacer es apuntar a las campanas y seguir esta secuencia que vas a ver en pantalla Y listo una vez que hayamos terminado se nos va a desbloquear nuestro ultimo cofre Que nos va a dar nada mas y nada menos que la ultima pieza de el conjunto de cazarrecompensas Y listo habremos terminado ya el questline de todos los tesoros de Hogwarts Legacy Si aun no sabes como hacerlos te voy a dejar aqui en pantalla toda la lista de reproduccion Para poder ir tras de ellos y asimismo dale una checada al canal Ya que vamos a contar con mucho mas contenido que estoy seguro que como este te puede servir e interesar Dicho esto magos yo me despido esperando que esten muy bien Y nos estamos viendo en los siguientes directos y videos